Bien, bienvenidos a esta Masterclass de Rey3D, Creando al Soldado. Mi nombre es Edrey y ustedes ya me conocen. Vamos a la carpeta donde hemos descargado nuestra Masterclass. Te darás cuenta que hay diversas imágenes de referencia. Vamos a examinarlas. La primera que tenemos son unos jeans. Sobre todo te las hemos proporcionado para darnos cuenta cómo se arruga la ropa. Dónde van los pliegues y demás. Te puedes ir basando en las diversas imágenes que te hemos proporcionado. Recuerda que las imágenes no son de nuestro... No somos los dueños de las imágenes. Incluso puedes darte cuenta que son imágenes bajadas de internet. Pero sí, desde luego, nos sirven para entender la forma en que se comporta la ropa o se arruga. Así es que puedes estar checándola. Obviamente te debemos proporcionar esta imagen de alguna mochila militar. Para darte una idea general de cómo debería de ver nuestro modelo. La forma en que se arruga la ropa. De igual forma, nos sirve para entender qué accesorios vamos a integrarle a nuestro soldado. Hay diversos soldados, diversos accesorios. Tú determinarás qué es lo que quieres agregarle a tu soldado. Pero sí es importante estar checando distintas referencias para entender. Y para prácticamente tener idea de cómo hacer los pliegues de la ropa sobre todo. Puedes estar checando. Obviamente te hemos proporcionado imágenes de las botas para que veas las formas y demás. Incluso te das cuenta cómo las mismas botas sufren ciertas arrugas en la parte de aquí atrás y demás. Así es que vamos a estar utilizando todas estas imágenes para construir nuestro modelo detallado. Te darás cuenta también que con la Masterclass hemos proporcionado una escena de Maya de nombre Cuerpo Base. Vamos a Maya. Vamos a utilizar Maya 2010. Recuerda que puedes utilizar cualquier versión de Maya. Incluso la 2013 que ya está disponible. Pero es prácticamente lo mismo. Así es que no te preocupes si tú vas a utilizar un Maya más reciente, un Maya más viejito. Mientras sea de Maya 2009 hacia adelante. Incluso Maya 8 o Maya 8.5 hacia adelante. Sirve. Así es que no te preocupes si tú vas a utilizar Maya 2013, 2012, 2011. En este caso 2010 será exactamente lo mismo. Vamos a abrir esa escena. Control o para abrir. Desde luego Cuerpo Base. Abrimos. Recordemos que al ser una Masterclass no explicamos demasiado las acciones básicas. Se supone que al estar en una Master tú ya debes de saber ciertos. Ya debes de tener ciertas bases en Maya. Tenemos a nuestro Cuerpo Base que hemos construido en nuestro curso de ZBrush. Modelando el cuerpo humano en Maya y ZBrush. Desde luego lo puedes checar en nuestra página web. Este es el Cuerpo Base que construimos en dicho curso. Y también te hemos proporcionado el documento o la herramienta o ZTool de ZBrush. De nombre modelo terminado. De igual forma es un modelo que construimos en dicho curso. Modelando el cuerpo humano en Maya y ZBrush. Lo puedes checar en nuestra página. Cursos de ZBrush. En la sección Cursos de ZBrush. También vamos a utilizar ZBrush 4 en este caso. Incluso puedes utilizar ZBrush 3.5 en adelante. Puedes utilizar ya sea la versión R1, R2, R3. Es prácticamente lo mismo. Mientras utilices ZBrush 3.5 para adelante. No hay ningún problema. Vamos a Load Tool para cargar la herramienta o ZTool de ZBrush. Que te hemos proporcionado desde luego con esta masterclass. Modelo terminado. Abrimos. Lo dibujamos en el canvas. Nos vamos a editar objeto. Presionamos el acceso directo T. Presionamos F. Voy a asignarle un material blanco. Voy a ocultar mi Like Box. Y aquí está. Este es el modelo que hemos construido en nuestro curso de ZBrush. Repito. Modelando el cuerpo humano en Maya y ZBrush. Puedes obviamente adquirir dicho curso. Si es que no lo tienes. Si quieres aprender a formar estos músculos y demás. Así es que vamos a estar utilizando. Recordemos. Esos archivos o este modelo que hemos construido. En dicho curso de ZBrush. Tanto en ZBrush. Como en Maya. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección. Vamos a empezar a construir nuestro soldado.